Hago, ¿nos puedes decir qué variables ocupas tú y ocupaste tú aquel 24 de agosto de este año 2015 para poder predecir lo que ocurrió ayer en nuestro país? Claro, bueno, te voy a explicar y te voy a dar dos ejemplos. En april del año pasado, 15 días antes, estuve personalmente en Chile. Así que pasó el temblor con 45 días antes en China, yo llamé a la red y hablé que tenía un informe que sería muy difícil, que sería la posibilidad de un 7,3, 7,4, que se venía desde China. Hubo un temblor, esto estaba en vivo, en el mismo programa que es verdadera. Después de China, hubo en California. Si usted pega China y California, ya va a tener ahí la distancia y la velocidad del flujo, que eso no se explica, no hay. No voy a citar ninguno científico que no hablan de eso. Si pega la distancia en los dos sitios, China y California, exactamente va a ser norte de Chile. Eso me faltó decir que sería la primera semana. Igual hubo en este año, 2015, un temblor fuerte en Nepal. Yo envié cartas a muchos gobiernos, específicamente a Japón, al consulado, no tengo la carta, hablando de que el temblor de Nepal podría migrar hacia costa de Japón. Y así que hubo el temblor, yo tuve seguridad que ese temblor se rumaba a Chile. ¿Cómo hizo para saber la fecha? Yo puso un punto en Nepal, otro punto en Japón, y me perdonen los científicos que aún no miraron. Si usted pone el punto A en Nepal y punto B en Japón, se mide, va a tener distancia y velocidad. Él lo iba a saber que entre septiembre y noviembre seguramente pasaría un temblor con similitud de Nepal. Así, muy simples los días. Muchas gracias, Haroldo. La otra pregunta, al menos importante, para que a muchas personas nos puedas aclarar. ¿Tú descartas totalmente que este terremoto de ayer haya sido provocado, por ejemplo, por el HAARP? Bueno, yo específicamente, si yo hablo que ese temblor se viene migrando desde Nepal, cuando pasó en Japón, entonces yo tenía ahí un sitio aproximado, un rango aproximado, porque nada es seguramente 100%. Entonces, lo que tengo que decir es, si este temblor ya era esperado, entonces, con otra pregunta lo voy a hacer. Lo que hizo fue, que cuando el temblor disparó un HAARP, o alguien tenía disparado a HAARP, sabiendo que este temblor venía. O sea, para mí, yo creo que este temblor se viene migrando desde Nepal. Sobre el HAARP, yo no tengo seguridad ni conocimiento sobre eso. Gracias, Haroldo. Haroldo, buenas noches. A ver, hoy día en la radio, ayer en la noche acá en el programa especial que hicimos Mentiras Verdaderas, hemos tenido oportunidad de conocer la posición científica, ¿no? La posición tanto de sismólogos como de ingenieros civiles dedicados, especializados en el tema sismológico. Y varios coinciden en que este terremoto era esperable. No se sabía muy bien la zona específica, pero había una cantidad importante de energía acumulada que tenía que liberarse en el centro norte, más bien en el norte de nuestro país. Se esperaba un escenario similar a lo ocurrido, entiendo, en la medianía de 1920, por ahí, ¿no? Por otro lado, está tu predicción. Un ratito más vamos a poner al aire el archivo de lo que tú dijiste en este mismo canal y donde con bastante asertividad predijiste este movimiento sísmico. El tema es que aquí hay una dicotomía fuerte, ¿no? La posición científica y tu trabajo. Al parecer, métodos irreconciliables. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que cuando yo fui, yo busqué a Salfate, yo pregunté si se podría pasar la información. Y otra vez me puso a disposición de la red para hablar de que yo pensaba que iba a pasar. Y lo simple es, si hacía 70 años que no tenía un 8 grados en Coquimbo. ¿Cómo puedo yo hablar que en tres meses, dentro de tres meses, podría pasar algo sobre los 7, 9? O sea, todo entero siempre. A cualquier momento puede desatar, pero lo que está hablando de Somramón, esto pasó en el mar. Así que, bueno, piénselo que los que quisieran empezar, el temblor con magnitud y ubicación fue dicho en la tele. Obviamente, lo que está haciendo él, Haroldo, es tomar muchas variables que le permiten predecir, según ahora lo entendemos, no en el 100%, pero sí acercarse a eso. Bueno, revisemos qué fue lo que dijo Haroldo en el mes de agosto en el programa Mañaneros de acá en la red, para que así nuestro público tenga conciencia y noción de exactamente qué fue lo que dijo Haroldo y qué es lo que estamos discutiendo esta noche en Mentiras Verdaderas. Pongan atención. ¿Cuál es la zona que tú crees donde hay que estar más alerta? ¿En el extremo norte o en la zona centro? Yo creo que podemos hablar que se pasa el temblor, se va a sentir en todas las regiones. Y lo que pienso hoy es que está ahí el cercanía de Coquimbo, la Serena, algo así. Ahí está. Eso fue lo que dijo Haroldo en el mes de agosto en el programa Mañaneros.